Se ve por el camino a un regimiento andal Son soldados chilenos que a campaña se van Se lucen en la tierra, se lucen por el mar Se lucen por el aire, su vida llegará ya Tienen de regreso, condenes a jugar Se ve por el camino a un regimiento andal Son soldados chilenos que a campaña se van Se lucen en la tierra, se lucen por el mar Se lucen por el aire, su vida llegará ya Tienen de regreso, condenes a jugar Condenes a jugar Condenes a jugar Condenes a jugar Condenes a jugar